¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Hoy es miércoles, es noviembre del 2020, 4 de noviembre del 2020, y vamos a dar la clase correspondiente a salud mental, que corresponde a Foucault y el panóptico, a volver a dar esta clase que hemos dado varias veces. Vamos a darla, quienes hablan es María Clara Areta, que me desempeño como titular de la materia de Psicología Comunitaria Social Institucional de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. También van a dar la clase conmigo la doctora Mainetti, que es la adjunta de la cátedra, y el doctor Loria, que es el JTP de la cátedra. El doctor Maximiliano Loria, que es el JTP de la cátedra. Bueno, hoy van a tener quizás muchos de ustedes el primer contacto con un gran autor, con un gran autor del siglo XX, como digo yo, uno de los autores que inventó el siglo XX y también inventó el siglo XXI, porque la vigencia de Foucault sigue siendo impresionante hoy en día. Ya, como hemos dicho en otros momentos, allá está un libro que dice, ¿qué es usted doctor Foucault? Porque Foucault aparece como una figura en los años 60 en París, de una importancia categórica desde el comienzo, y con una creatividad y una capacidad de escritura y de pensamiento impresionante. Por eso digo que es uno de los hombres que ha creado el siglo XX y también el siglo XXI. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo entendemos el siglo XX y el siglo XXI? Y esto no importa que uno nombre, muchas veces uno nombre quién es Foucault o que los conductores de la televisión nombren a Foucault o no, digamos. Hay gente que nos ha creado la forma de pensar sin que nosotros sepamos que pensamos gracias a los conceptos de esas personas. Uno de ellos es Foucault. Así que a mí me interesaría, no lo habíamos hablado ayer en la reunión de cátedra, pero me interesaría si entre María Marta, Maxi y yo, podemos darles una pequeña idea de quién es Foucault, porque es muy interesante la idea de que podamos plantear esto. ¿Querés seguir diciéndoles algo, Maxi, con respecto a quién es Foucault, su importancia, su aparición dentro de la historia de las ideas de pensamiento? Bien. Bueno, buen día para todos. Sí, es, digamos, Foucault es una figura polifacética, porque fue no solamente filósofo, sino también de algún modo sociólogo, historiador, psicólogo, ¿sí? Y sus trabajos, digamos, fueron dirigidos a todos estos tópicos, ¿sí? Tenemos trabajos en torno al tema de la sexualidad, en torno al tema del poder, en torno al tema del saber, ¿sí? Me parece que estas tres ideas fundamentales, saber, poder, sexualidad, enmarcan un poco esta trayectoria intelectual de Foucault, y, bueno, quizá lo primero que haya que decir es que nació en el año 1926, en Potiers, Francia, y de alguna manera fue profesor en varias universidades, pero sobre todo en el College de Francia, de 1970 a 1984, donde reemplazó a un famoso filósofo del siglo XX, Hegeliano, que fue Jean Hippolyte, y heredó de algún modo su cátedra, ¿verdad? A Foucault se lo ha catalogado como un pensador dentro de la corriente postestructuralista, pero él, digamos, rechazó esa etiqueta, ¿sí? Él quiere concebirse sobre todo como un crítico profundo de la modernidad, de esa modernidad que tiene sus raíces en el pensamiento filosófico de Kant en el siglo XVIII, ¿verdad? Pero me parece a mí que una de las cosas que intenta mostrar Foucault a través de sus estudios, él denomina sus estudios filosóficos históricos de carácter genealógico, es mostrar sobre todo la influencia del poder en la constitución del discurso, en la constitución del saber, ¿sí? La influencia del poder en la constitución del saber, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que él de alguna manera pone de manifiesto es que la historia no es una historia lineal, homogénea, ¿sí? Sino que esa historia lineal, homogénea, que por ahí nosotros conocemos, es una historia que es fruto del discurso dominante, del poder dominante, ¿no? Pero que en realidad pone Foucault de manifiesto que hay otras múltiples historias, otros múltiples discursos que han sido acallados, ¿sí? Y en este sentido, su tarea genealógica, de historia de la sexualidad, de historia de la locura, de historia... Vamos a mostrar los libros, Maxi, para que ustedes vean. Bueno. Esta es, ahí se ve, sí, la historia de la sexualidad, la historia de la locura, perdón. Ahí tienen. Y voy a tomar un libro que es muy importante para ustedes como médicos, que es un libro, que si uno lo escribe y lo lee, es un antes y un después, que es este, el nacimiento de la clínica, ¿ven? Ahí está, el nacimiento de la clínica, justamente es una idea de cómo nace la clínica médica, porque, interrumpo un minutito a Maxi, el papá de Foucault era médico, el abuelo también, y se esperaba de él que él fuese un médico. Y él lo que hizo fue justamente interrogar el saber médico, básicamente. Es por eso que también es tan importante que ustedes lo vean, porque él interrogó e interpeló el saber médico, de una manera fundamental, digamos, él inauguró esa interrogación sobre el saber médico. Sí, Maxi, perdona que te interrumpí, pero me pareció importante mostrarles esos textos. No, 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 también acá, por ejemplo, está el tomo de Historia de la Sexualidad. Ahí está el de María Marta, María Marta está muteada, participa, abrite el... Perdón, digo, como antropóloga tengo la genealogía del racismo. Ahí está, a ver, ¿lo podés subir un poquito? Ahí se ve. Un poquito más arriba. Ahí está, ahora sí. Ajá, bueno. Es interesantísimo también este libro. No dejó nada en pie, ¿no? Como que Foucault fue un pensador realmente crítico. Y todo esto que, exactamente, ¿qué es un autor? Como que relacionó todos los temas relativos al siglo XX, es decir, queriendo llegar a entender el siglo XX en el cual él vivió, recorrió la historia, pero para encontrar las fuentes de cada una de esas, digamos, esos hilos en el que él va descubriendo, desatando el poder, toda esa construcción del saber, ¿no? Ya que hemos visto construccionismo, va tejiendo y destejiendo, ¿no? Cómo se fue haciendo ese saber y cuestionando todo ese poder encriptado y no reconocido o no visto que estuvo presente a lo largo también de cómo se fue contando la historia de cada una de estas situaciones, ¿no? Sobre todo en las disciplinas, en las ciencias, en el saber. Sí, sí, fue un autor profundamente influido por Federico Nietzsche. Precisamente esa genealogía del conocimiento que él intenta escribir hace alusión directa a lo que Nietzsche denominó la genealogía de la moral. También, digamos, es deudor del pensamiento de Heidegger y sus críticas al sujeto cartespeciano y también a la civilización técnica occidental, ¿sí? Estas dos han sido grandes influencias para Michel Foucault. Después también hay un acontecimiento político que por ahí María Clara conoce bien, que es el mayo francés, que también influyó en su trayectoria intelectual. Esta huelga de estudiantes, a la cual después se sumaron los obreros, a la cual después se sumaron los obreros, donde estuvo presente Jean Paul Sartre. Después también esa huelga tuvo repercusiones, fue la mayor revuelta estudiantil y obrera de la historia de Francia del siglo XX, ¿no? Y después tuvo repercusiones en las prisiones y ahí también Foucault aparece fundando eso. Perdón, ya que están escuchando 201 personas, ¿por qué creen que el profesor dijo del siglo XX? ¿Por qué Maxi dijo? Fue obreros y estudiantes a los que después sumaron los obreros, dijo, y fue la mayor revuelta en Francia, bueno, del siglo XX. ¿Por qué aclaró del siglo XX? ¿Qué dirían ustedes? ¿Por qué hizo esa salvedad el profesor? ¿Por qué hizo esa aclaración? Bueno, la historia francesa, la historia francesa no sería la primera revuelta en Francia. Muy bien, Nora, muy bien. Y que entonces, Nora, continúa, continúa. Entonces, ¿cuál sería? ¿Vos qué dirías que fue una revuelta en la historia francesa? Muy bien, vamos a ver. Yo no soy muy ducha en la historia, pero no sé si el mayo francés, si estamos hablando de lo mismo o eso es anterior. Después, ¿qué más? Hay una película muy interesante sobre... Acá están contestando también, pueden intervenir con el micrófono. Claro, de la revolución francesa... Exactamente, muy bien. La toma de la bastilla. Muy bien, muy bien. Bueno, eso es una forma de intervenir. ¿Se entiende? Porque el profesor dice, del siglo XX, hace una coma. ¿Por qué les digo esto? Muchas gracias, Nora, por intervenir y a los que intervinieron escribiendo. Muchas gracias. Pero, ¿por qué dice eso? Porque de esa manera, escuchar es siempre escuchar. Y así también se escucha a los pacientes. Si ustedes no están pendientes de esos, de esos movimientos en el discurso, tampoco van a entender lo que el paciente les está diciendo de lo que les pasa. Si ustedes están pendientes y saben qué es lo que tienen que ir escuchando cuando dicen, bueno, en este año fue lo que me pasó, o en tal año fue lo que... Porque antes les iba a haber pasado otra cosa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, de alguna manera, ya lo van a ver en Salud Mental, vamos a ver la Revolución Francesa, justamente como la inspiradora de lo que fue, digamos, las ideas que nosotros conocemos de la modernidad. Y este mayo francés, que fue en 1968, bueno, fue dos siglos después, justamente, de que se desarrollara la Revolución Francesa. Quiero decirles algo que tiene que ver con lo que estaba diciendo Maxi. Foucault, como les dijo Maxi, nació en 1926 y se murió en 1984, iba a decir 86 antes, por eso lo verifiqué. No llegó a cumplir 60 años, se murió de sida. Se murió de sida. O sea, creo que de alguna manera también inauguró cierta cuestión en relación a... Hoy vamos a hablar de la peste, y por qué no decir que él justamente sucumbió a una de las pestes del siglo XX, porque el sida fue llamado la peste rosa. Así que Foucault, todo lo que hizo, vamos a volver a poner ahora el título. ¿Qué es usted, doctor Foucault? ¿Sí? Ahí está, Foucault, y el título, este título de este libro es precioso. Padeció, digamos, se murió de sida, así que hoy cuando hablemos de la peste y de la lepra, también tenemos que considerar que Foucault fue una de las víctimas del sida, que a tanta gente mató, digamos, y que hoy, ayer cuando repasaba pensaba, claro, pensar que él habló de la peste, y después vamos a hablar, y bueno, y él sucumbió a la peste de su siglo, ¿verdad? Del siglo que él pudo crear y de la peste que él pudo hablar, él murió antes de los 60 años, habiendo construido una enormidad de trabajos, una enormidad de trabajos que no se ha podido todavía juntar la cantidad de texto que ha hecho Foucault, porque él iba a las clases con, a diferencia de Deleuze, que es otro filósofo de la época, Deleuze iba y hacía de la práctica de la oralidad, igual que Lacan, hacían de la práctica de la oralidad su seminario. Cambio Foucault llevaba, se lo reconoce porque llevaba las clases escritas, así que tiene miles de conferencias, miles de papeles, de papers verdaderamente escritos, pero de papeles, así que él sucumbió a la peste de su siglo, digamos, él describió la peste en su siglo, y sucumbió a la peste de su siglo. Estaba hablando, perdón, María Marta y Maximiliano, en relación a poder pensar esto del movimiento Foucaultiano, ¿verdad? Sí, sí, bueno, yo por ejemplo había empezado a hablar un poquito del mayo francés, de cómo influyó en su pensamiento, y que, digamos, las revueltas del mayo francés después tuvieron también en el año 1971, sí, como consecuencias revueltas en diferentes prisiones de Francia, y ahí Foucault interviene un poco políticamente y funda lo que se conoció como el Grupo de Información sobre las Prisiones, donde procuró problematizar y de alguna manera cuestionar la misma institución carcelaria, y bueno, es ahí también un poco como resultado de esa experiencia donde va a surgir el libro del cual nosotros vamos a hablar un poquito después, que es vigilar y castigar, ¿no? Dónde se pone de manifiesto la idea de cómo el poder incluye en la formación de las subjetividades. No sé, ¿alguna otra cuestión? Me parece a mí esto que señalaba, ¿no? Que poder poner de manifiesto estos tres conceptos, poder saber sexualidad, y también esta idea de una práctica genealógica que va poniendo de manifiesto, ¿sí? Lo multifacético de la historia, ¿no? Lo multifacético de la constitución de los discursos, y cómo de alguna manera siempre ha habido a lo largo de la historia discursos que han sido silenciados, acallados, ¿sí? Y también discursos que son los que se proponen como dominantes en un periodo específico. Yo quería preguntarles, no, para hacerlos participar, para que se despierten un poco a esta hora. En estos años 60, 70, en que se dio la mayor producción, digamos, de Foucault, ¿qué saben ustedes, no que recuerdan porque no vivieron esa época, pero ¿qué saben ustedes de esas décadas en cuanto a qué cambios o movimientos sociales surgen en ese momento? Y también como consecuencia de este mayo francés, porque a lo mejor no sabían del mayo francés, pero sí de otros movimientos de la época, no solo en Francia, que fueron cambiando el mundo. ¿Pueden pensar en la música también? En Inglaterra también, en Estados Unidos también. ¿Se les ocurre algo de los años 60, 70? El recital de Woodstock, muy bien. Los Beatles, muy bien. Los Beatles, el recital de Woodstock. Exactamente, y los Beatles, ¿qué mensaje daban en ese momento? Muy bien, los hippies, muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. La guerra de Vietnam, es decir, había como un reclamo de libertad, un reclamo de protesta contra el poder, es decir, de revoluciones de grupos que habían sido dominados durante mucho tiempo, las revoluciones negras también, los movimientos de liberación negra, de liberación indígena, el feminismo, el feminismo de la segunda ola, la liberación gay, muy bien, la llamada revolución sexual. La guerra fría, los últimos coletazos de la guerra fría. Claro. Bien, muchos movimientos. El mundo socialmente empieza a reclamar y a revolucionarse buscando cambios. Y bueno, todo eso contribuye, por supuesto. Aparecen, hay una persona que habla de Stonewall, claro, los disturbios de Stonewall, que son los disturbios por los derechos de los negros en Estados Unidos, muy interesantes. Sí, el descolonialismo, digamos, el descolonialismo de la India. Los movimientos de liberación de las colonias, claro. Exacto. Sí. Entonces podemos justamente pensar que es un momento, por eso ahora tiene para ustedes otro carácter lo que les planteamos en relación a cuando les decíamos lo de Berger y Lucman, que Berger y Lucman decía, la realidad es una realidad tranquila, la cotidianeidad es una cotidianeidad tranquila, y justamente estaban escribiendo en estos momentos donde Berger y Lucman escriben justamente la construcción social de la realidad de esa manera, y Foucault, lo que habla justamente, toma, es uno de los inspiradores naturales de las ideas que de alguna manera ponían en juego todos estos movimientos. Les quería plantear algo que tiene que ver con la obra, específicamente con la obra de Foucault, si acá hablan lo de Rusia y la hegemonía de Rusia. La revolución cubana también, muy bien todo lo que aportaron. Muy bien, muy bien. En el 59 la revolución cubana, que en el 61 aparece Fidel haciendo muy bien, la crece de los misiles más tarde, muy bien, muy bien. Entonces vamos a ubicar justamente que este es, tal vez así que en otros años, en esta misma materia, junto con María Marta y también Maxi, y también Cecilia, que no está en este momento, pero lo que planteamos justamente es para poder pensar cómo Foucault empieza con la idea de la historia, ¿ven? Historia, como dijo, historia de la locura, que está la historia de la sexualidad, para después pasar al concepto de arqueología, ¿no? Pasar de cómo él toma la idea de la historia y después pasa a la idea de la arqueología. ¿Ven? Historia también se entiende como nacimiento, ¿ven? El nacimiento de la clínica, ¿no? La historia de la locura, la historia de la sexualidad, para después empezar a pensar en el concepto arqueológico. Ahora, ya estoy difundida otra vez. María Marta les puede explicar cuál es el concepto de arqueología, de los conceptos, María Marta o Maxi les pueden explicar cuál es la idea de la arqueología, de los conceptos, que también ya había tomado Freud años antes. Yo después se los explico con Freud, pero ellos se los pueden explicar qué se entiende con esto de arqueología que trae Foucault para pensar la arqueología y los conceptos. ¿Alguien quiere? Sí, dale, Maxi. Bueno, el tema de la arqueología tiene que ver con la búsqueda de cómo se fue reconstruyendo un determinado saber. Por ejemplo, Foucault habla de la arqueología en la constitución de las ciencias humanas, y por ejemplo dice que las ciencias propias del hombre son un invento de la modernidad y de la posmodernidad, digamos, que el sujeto se va constituyendo a sí mismo a través de una arqueología que va poniendo de manifiesto la importancia de determinados saberes en del medio de otros. Eso lo toma Foucault muy bien en su libro Las palabras y las cosas, ¿verdad? Y ahí pone de manifiesto cómo se va constituyendo las ciencias humanas que nos posibilitaron entender al sujeto en el siglo XX, ¿verdad? Las palabras y las cosas, que es un libro fundamental, comienza con un texto de Borges, digamos. Ahí en un texto de Foucault toma a Borges, ahora lo busco, si quieren lo leo, que toma en relación a Borges, y trabaja esto. La idea de arqueología es la idea que yo había tomado Freud antes, en donde el arqueólogo divide, no tengo pizarrón, no sé usar otras cosas, pero el arqueólogo va de alguna manera haciendo excavaciones y tenemos una idea de superficie. Una idea de superficie, lo que está más superficial y lo que está más abajo, ¿se entiende? De la superficie misma. Entonces, estoy buscando un marcador. La idea de capas, ¿no? Claro, la idea sí me explica, la María Marta no es bastante, estoy buscando una... Sí, como, no sé si ustedes vieron alguna vez, o alguna película, o algo de cómo trabajan los arqueólogos. Indiana Jones, por ejemplo. Los arqueólogos se enojan porque no quieren ser Indiana Jones, pero bueno, es lo más parecido que hay. Que van buscando desde el presente hacia el pasado, barriendo, indagando en las distintas capas. Entonces, si tenemos una superficie y una profundidad, vamos haciendo una línea para abajo, entonces tenemos este es el presente y para abajo tenemos el pasado. Entonces, si encontramos un jarroncito acá, podemos entender este jarroncito de qué época es. Si encontramos un jarroncito acá, podemos encontrar de qué... Entonces, según, claro, si encontramos un huesito con una marca acá, podemos ir viendo entonces la excavación, la idea de que uno va de lo superficial, del presente al pasado, también es una idea que ustedes tienen que tener, por ejemplo, para hacer la historia clínica. ¿Se entiende? Cuando ustedes sean médicos y hagan la historia clínica, este es el estado actual. Y este justamente son los antecedentes personales. Vamos por ahí de la superficie del estado actual a los antecedentes personales. Lo que hay que saber es cómo hablar para que el paciente pueda hablar. Generar un espacio para que el paciente pueda hablar. Porque ustedes como médicos tienen que generar alguna caja de resonancia y una interlocución para que el paciente pueda contarles esto. Porque esto que nos enseñó Freud y nos enseñó también Foucault con la arqueología, en el sentido de entender que uno es lo que es en el presente, pero el presente no es más que la conexión del pasado con el futuro. Entonces, de alguna manera, hay una arqueología, hay un trabajo arqueológico, digamos, y él habla de la arqueología del concepto. Entonces, cuando se lo preguntemos en el parcial, ustedes van a saber qué es la arqueología de los conceptos, ¿verdad? Muy bien, van a saber muy bien qué es la arqueología de los conceptos, porque es una idea de seguir pensando las cosas. También se podría pensar una arqueología de la medicina, pero esto no es una... Uy, esta es la 4 de noviembre, tenemos que estudiar tal cosa y venimos a hablar de la arqueología, ¿qué nos importa? Sí nos importa porque el sujeto está arqueológicamente constituido, ¿se entiende? Para esta línea de pensamiento. Después vamos a ver qué dice Lacan con respecto a esta dimensión así, como del presente y del pasado. Después lo vamos a ver, vamos a tener una clase que es para Lacan, pero la idea esta es muy interesante porque ustedes como médicos trabajan en el estado actual y también cuando quieren ver qué antecedentes tiene el paciente, históricos y familiares, van a ser una arqueología, ¿se entiende? Van a ser una arqueología discursiva, como la que nos ha enseñado Foucault. Así que la idea de la arqueología de concepto es una idea muy enriquecedora de lo que uno puede pensar como médico. Obviamente podrían no pensarlo, ni saberlo, ni tener esta clase. La currícula innovada piensa en esta clase porque nosotros consideramos, estudiando la currícula innovada, que quieren que como médicos ustedes sepan estas cosas, que los hacen mejores médicos que quienes no las saben. Esto es muy importante. Operativamente, operativamente estas cosas de la cultura los hacen y las hacen mejores médicos y médicas que si no supieran estas cuestiones. ¿Se entiende? No es solamente para tomar un café y hacerse el culto con algún amigo o amiga culta que tengan de su mamá, etc. No, 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 no. Esto tiene que ver con una realidad de cómo uno habla y cómo uno habla con el paciente y cómo uno se puede acercar a los colegas y cómo uno puede entender la realidad. Esto es fundamental para la formación de ustedes como médicos y médicas. Entonces, esa sería una idea interesantísima, Foucaultiana, de poder entender la arqueología del concepto porque es entender cómo se desarrolla el proceso salud y enfermedad. Agrego un concepto por ahí gráfico porque acá están preguntando. La arqueología tiene que ver con escarbar, escarbar. Lo que se ve, nosotros vemos algo, vemos una persona que tiene un padecimiento, por ejemplo, pero si empezamos a escarbar, que sería el estudio arqueológico, llegamos a otras situaciones que fueron dando origen a eso. Es como ir buscando el origen de algo. Ir reconstruyendo esa historia, eso que ocurre en el presente, pero reconstruyéndolo a partir de ese escarbar para encontrar el origen. Y entonces, digamos, por ahí hay algo de ahora, digamos, que el otro día me contaban, digamos, a partir de una cuestión odontológica, no médica, pero que hay una odontóloga que se ocupa de trabajar la articulación maxilotemporal. Entonces, tal maxilar, y bueno, como ahí, a partir de, la tipa ha trabajado, digamos, como a partir de traumatismos infantiles, queda como una infección crónica que puede producir otras cuestiones, bueno, es una cuestión que yo después corroboré, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, solamente uno puede decir, me duele acá, y poderle darle un antiinflamatorio. Otra cosa es, quizás también le dé el antiinflamatorio, pero el tema es darle como una cierta profundidad y darle una cierta conexión al cierto conocimiento médico que ustedes tienen por ahí muy desanudado con respecto a cómo se trata, ¿se entiende? Toda la currícula innovada y la idea de integración en la currícula innovada es poder decir, bueno, ¿cómo voy de alguna manera articulando, decía la profesora, escarbando, ¿cómo voy generando una dimensión de la historia del paciente que pueda, digamos, mediante la cual o gracias a la cual pueda entenderse su realidad de hoy, ¿se entiende? Esto me parece que es muy interesante, que es muy importante en relación a pasar de la historia como entendida, como dada, a una arqueología, a una reconstrucción a partir de restos, porque uno lo que tiene es una reconstrucción, el arqueólogo hace una reconstrucción de la historia a partir de ciertos objetos que encuentra. Eso es lo que tienen, me parece a mí es importante destacar esto, los grandes filósofos, los grandes pensadores que van constituyendo época, que van marcando camino, es decir, digamos, nosotros lo que vamos haciendo es estudiando a aquellos que van marcando camino y vamos tratando de entender un poquito de qué va la cosa, pero hay otros grandes pensadores como señalaba María Clara al comienzo de la clase que van marcando camino, van marcando camino como, y bueno, sobre todo dotándonos de conceptos que nos ayuden a interpretar lo real, ¿sí? Es decir, nosotros podemos entendernos a nosotros mismos a través de este concepto de arqueología, ¿no? Es decir, a través de ensayar el desafío de hacer una arqueología de nosotros mismos. Nosotros podemos entender la práctica médica, ¿sí? La práctica médica o la medicina como práctica a través de una arqueología, ¿sí? De esta práctica. Podemos entender las ciencias humanas, podemos entender los discursos. ¿Ven cómo un concepto que por ahí era propio de un determinado ámbito, el autor, digamos, el filósofo, lo que hace es sacarlo de ese concepto, ¿sí? Y de alguna manera tomarlo para entender muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, como Bauman, como hemos hablado en otras oportunidades, que toma el concepto de lo líquido para entender, ¿sí? Que ya no hay estructuras sólidas en la configuración de la sociedad. Entonces, este concepto de arqueología me parece a mí que es un concepto que puede iluminar toda su praxis humana y médica, ¿no? Y por eso es importante destacarlo. Inclusive, ustedes, el día de hoy, ojalá, se constituyan uno de los cacharros, porque se llaman cacharros, ¿no? Cuando uno busca esos pedacitos de objetos que se van configurando. ojalá el día de hoy, junto con María Marte, con Maxi, estemos constituyendo algunos de los elementos que ustedes, por ahí cuatro, cinco, diez, quince años después, van a decir, en una clase de psicología comunitaria, social e institucional, nos dieron esta, nos hablaron de Foucault, vimos tal cosa, bueno, y eso también forma parte, ustedes ahora están constituyendo los cimientos de lo que va a ser su práctica médica. Entonces, nosotros estamos tratando justamente porque esos cacharros que se encuentran constituyeron lo utilitario, y el saber también tiene una dimensión utilitaria, se va construyendo, digamos, como lo estamos construyendo hoy, la construcción del saber, la construcción, entonces, de esa manera, uno puede decir, bueno, vamos a ir armando o ir tratando de construir con ustedes y entre nosotros, entre todos nosotros, entre los profesores y los docentes, entre los docentes y los alumnos y los estudiantes y todo lo demás, digamos, la cuestión de poder armar un discurso que a ustedes les sirva como para trabajar de una manera diferente, para que ustedes tengan una visualización diferente y una interacción diferente con lo que es el paciente, ¿entiendes? y eso no es que uno a medida que va sabiendo estas cosas se pone retardado, porque retardado puede ser cualquiera, digamos, en el sentido de se pone sofisticado y nadie le entiende, no, la idea es que ustedes se aviven en la facultad, entonces, ¿en qué sentido se aviven? Se aviven, este concepto no implica que entre el paciente y ustedes le van a decir, ¿usted sabe, señora, quién es Michel Foucault? Michel Foucault en realidad yo no leí nada de Jean Hippolyte, pero, no, no, la idea es que el concepto que ahora les estamos transmitiendo les permite hablar de una manera más clara, más espontánea, más amable, más empática, más inteligente, que puedan hacer de caja de resonancia de alguna manera de lo que es la problemática del otro, ¿entiendes? Porque justamente el que se hace el culto es el menos culto de todos, eso es lo que les quiero decir, el que se manda a la parte armando, la persona que sabe habla y habla de una manera que el otro puede entenderla, si ese es su interés y entenderla, ¿entiendes? Y hacerse entender. Esta es la idea de que con estos conceptos tan importantes tenemos y con estos conceptos tan importantes queremos transmitirles y ¿por qué se los transmitimos con tanto entusiasmo? Porque tanto como para María Marta y para mí no hemos conocido lamentablemente a Foucault pero lo hemos conocido porque es parte de nuestro acervo cultural y es parte de nuestra interlocución de siempre, digamos. Nosotros somos bien o mal lo que somos también gracias a la lectura de Foucault. Entonces es muy importante poder transmitir en el marco de lo que les vamos a dar vigilar y castigar que así como la pregunta ¿qué es usted doctor Foucault? ¿no? ¿qué es? Sobre todo piensen la pregunta ¿qué es? Maxi nuestro querido JTP es doctor en filosofía la pregunta ¿por qué es? es una pregunta muy filosófica ¿no? Entonces preguntarle a Foucault ¿qué es usted? ¿no? ¿qué es usted profesor Foucault? Es una pregunta muy filosófica ¿se entiende? Porque se le pregunta por esto del ser. Entonces les queríamos dar este marco de entender qué es la arqueología de los conceptos qué es entender la historia la historia de la de la clínica cómo este hijo y nieto de médicos este intelectual este pudo pudo darnos a todos nosotros un entendimiento de las cosas que no tendríamos sin él que verdaderamente el mundo de la cultura no sería el mundo de la cultura sin Foucault sería impensable en el mundo de la cultura sin la obra de Foucault quería darles este marco y entender esto de la arqueología porque médicamente es importante entender esto ¿no? y que ustedes también estudiando medicina la idea es que cada uno de estos conceptos de alguna manera les sirva de humus ¿no? de sustento de lo que va a ser la práctica de ustedes como médicos más allá de que no hablen con ningún paciente sobre Foucault o sí o sí también pueden llegar a hablar con alguno de sus pacientes de Foucault bueno eso sería ¿qué más tendríamos que muchísimas cosas tendríamos que decir de Foucault pero no sé si podemos dar porque habíamos pensado con María Marta y Maxi dividir la clase en Sí por ahí podríamos antes de hacer claro antes de hacer una pausa en el solo pausa en la grabación no pausa para que después no sea tan largo cuando lo escuchan pero antes de hacer la pausa decir bueno que estos conceptos de los de los cuales Foucault analiza y es decir cualquier concepto en sí marca digamos también una manera de hacer de ser de accionar en la historia entonces por eso le da tanta importancia y uno de los conceptos que queremos trabajar hoy que es el concepto central de esta clase y uno de los conceptos centrales de Foucault es el concepto de sociedad disciplinaria y que tiene que ver con el concepto de disciplina si nosotros decimos disciplina ustedes en qué piensan qué les sugiere el concepto adoctrinamiento orden poder bien modelado del pensamiento muy bien muy bien si ninguno piensa en su mamá o en su papá o en un saber también cuando decimos en los momentos en los momentos del cachetazo pienso mi mamá la escoba liderazgo la disciplina suena al momento del cachetazo en todo caso a escuela ¿no? escuela el concepto que teníamos en disciplina muy buena muy buena o regular el comportamiento el síntomas muy bien bueno perfecto hay una hay una forma estaba pensando cuando hablaron de la escuela y la profesora Maynetti decía de la escuela ¿no? ¿qué es esto ahora? la jota que en realidad lo que nos hacían es cuando yo era chica yo fui chica hace muchos años porque tengo 64 años es tomar distancia miren que no sabía yo que años después íbamos a tener que el aspo el aislamiento social ¿no? fue obligatorio porque preventivo obligatorio digamos tomar distancia del otro era tomar distancia en la fila en la fila sí, sí ese acto no sé si lo conocen ese acto de tomar distancia en la fila ¿lo conocen ustedes? un brazo de distancia claro muy bien yo tomo bueno muy bien ahí está sí, sí bueno fíjense ese acto sencillamente de tomar distancia del otro un brazo como puso muy bien no veo quién tomar distancia un brazo de distancia saben que inclusive es una medida un brazo ¿no? bueno y tomar la distancia del otro ese es un acto por ejemplo de disciplina de disciplina digamos de disciplinar al otro tomar una determinada distancia del otro tomar una distancia también uno puede tomar una distancia discursiva del otro puede tomar una distancia de los cuerpos del otro digamos ¿no? entonces hay como es un acto de disciplina entonces vamos a ir al concepto de sociedad de disciplina que apenas lo decía la profesora Magnetti yo vuelvo a apretar el botoncito y hacemos otra grabación porque después yo no sé qué poner al YouTube pero ¿les ha servido esta idea de quién es Foucault lo conocían de lo que hemos pensado en relación a esto ¿les parece que se aburrieron a ver cuántos se fueron ya o se durmieron no están los 201 por ahí uno está escuchando música en otro pero hay muchas que veo acá para despertarlos cada tanto hay que decir parcial entonces decimos parcial bueno esa sería una manera pregunta de parcial ahí se despiertan esa sería la disciplina ¿verdad? si ustedes claro si ustedes se despertaran solamente ante la palabra parcial uno dice bueno está el concepto de disciplina acá nos contestan lo había escuchado nunca lo había leído bueno pueden hay muchísimos textos hay uno que les quería mostrar no para que por ahí que es este que se llama los usos es mejor el título que el libro pero los usos de Foucault en la Argentina pero digamos la idea de todo lo que se ha trabajado con Foucault y saben que les vamos a dar una conferencia de Stan Raiver sobre Foucault como link en donde ustedes lo van a ver no con tanta maestría como nosotros hemos dado esta introducción para ver para ver unas conferencias de Darío Z sobre Foucault que son muy interesantes las de la Universidad de Rosario la podemos subir Maxi después ese link ¿no? sí ahí lo van a ver hablar creo que está compartido ya creo que yo lo vi ya lo subieron acá bueno ahí está ahí lo tienen ¿vieron esa parte en donde Darío Stan Raiver lo que dice es hasta en algunas universidades no sé si dice sofisticadas no sé de medicina dan a Foucault bueno entonces yo quiero que ustedes se sientan muy contentos de que ustedes están en una facultad de medicina copadas dijo sí copadas ustedes están en una facultad de medicina del sudeste atlántico como digo yo no del sudeste asiático sino del sudeste atlántico de la provincia de Buenos Aires donde también ven a Foucault bueno así que nos quedamos todos acá yo voy terminando esta clase para continuar no vamos terminando María Marta hacemos una pausa en la grabación no se nos vayan empezamos con vigilar y castigar bueno entonces aprieto botoncito a ver no veo el botón abajo donde dice stop record sí lástima que no está no está no y arriba de todo en moro pause record stop eso en stop sí sí no